¡Hola a todos! Yo soy Ania, por si acaban de encontrar mi canal. Y hoy quise hacer un video relacionado con maquillaje. Si ustedes me siguen de hace mucho, saben que yo no soy la gurú de maquillaje y que hago así looks glam, porque realmente mi estilo es muy natural, no me gusta casi maquillarme, pero sí me gusta saber trucos de maquillaje y conocer las últimas tendencias, y me gusta maquillarme, pero no demasiado. Entonces quise hacer una lista de ciertos hábitos que la mayoría de personas tenemos cuando nos maquillamos, que si los cambiamos y si hacemos ciertas cositas, nos puede quedar mucho mejor el maquillaje. No estoy diciendo que estén haciendo las cosas mal, que no lo deben hacer así, pero sencillamente si de pronto añaden estos trucos o cambian estos hábitos al maquillarse, se les va a dar mucho mejor la piel, los ojos, todo cuando se maquillen. Entonces es sencillamente como a modo de consejo. Espero que les sirvan, que aprendan algo nuevo. Y sin hablar tanto, empecemos el video. El primer hábito que muchas tienen, y yo lo tenía antes, era que me maquillaba, ponía la base y todas las cosas, y no pensaba y no era consciente de que tenía que preparar la piel. Todos los artículos que he leído de maquillaje, todos los consejos que mis amigas maquilladoras me han dado, todo el mundo dice que si no se prepara la piel antes de maquillarse, no se va a ver igual de lindo, no tienen que hacerse 50 pasos de skin care y un montón de cosas, pero al menos hidratar la piel es súper importante. Realmente me podría quedar en este punto todo el video. No sé si de pronto quieran ver un video específico de cómo preparar tu piel para maquillarte, que creo que ahí les podría decir específicamente qué podrían usar. Absolutamente todo, pero en este punto sencillamente las invito a que cambien el hábito. Apliquen cremas hidratantes, apliquen aceite, apliquen protector solar, obviamente. Hay un millón de productos que pueden utilizar antes de maquillarse, que les van a ayudar a que la base sea más luminosa, a que les dure todo el día, a que si de pronto tienen un evento y llegan al evento y los ven, no sé si les ha pasado que ven a una persona en vivo y el maquillaje se les ve súper pastoso y uno dice como, y esa persona tenía la cara como con una textura rara. Esas texturas se dan porque uno no prepara la piel. Les voy a mostrar rápido las cosas que yo tengo de preparación de piel. Ustedes pueden utilizar las que tengan, pero nunca omitan este paso. Tienen que entender que si van a ir a un evento o si van a ir a una boda, claramente la preparación de la piel tiene que ser como más profesional. Pero para el diario, súper sencillo. Cuando salgan de la ducha, obviamente después de haberse lavado la cara, se aplican una crema hidratante que vaya con su tipo de piel. Después de la crema hidratante se aplica en el bloqueador y ya cuando se vayan a maquillar, entonces pueden utilizar un primer que les ayude a cerrar los poros, a que la base quede más linda y si quieren que la piel se vea luminosa, pueden aplicar un aceitico y de esta forma la base les va a quedar súper linda. Eso es como súper rápido lo que yo utilizo. Si quieren que enfatice más en este tema, escribanlo en los comentarios y yo les hago un video dedicado a eso. El segundo hábito que deberíamos cambiar cuando nos maquillamos tiene que ver con el contorno de ojos. No sé si sepan, pero la parte de abajo de los ojos, incluso un poquito la de arriba, es muchísimo más sensible, la piel es más delgada que la del resto de la cara, entonces tenemos que tratarla con más delicadeza. El punto acá es que ustedes pueden aplicarse la crema hidratante que tengan, pero deben tener una crema especial para el contorno de ojos. De esta forma, cuando van a maquillarse, si han hidratado ya toda esta parte bien, si ustedes saben que ya está perfecta, pueden aplicar corrector en la parte de abajo, no se les va a cuartear, no se les va a meter el corrector en las líneas de expresión, porque ya va a estar hidratada. Nunca omitan hidratar el contorno de ojos, con crema o con gel. La tercera cosa que tenemos que cambiar sí o sí, es el tema de la base. Yo creo que es un error que todas alguna vez en la vida hemos cometido, y es escoger mal el tono de la base, de pronto ir rápido a la tienda y decir, creo que este me sirve, y cogerlo y después uno se lo aplica, y es un desastre total, se ve la diferencia. La idea de la base es que se funda en la piel, y no se note que hay base, porque la idea es que tape las imperfecciones un poquito, que nos ayuda a que la piel quede uniforme, pero no que se vea como una máscara. Lo que tienen que saber es que hay tres subtonos, y ustedes deben escoger cuál es el de ustedes. Hay uno frío, hay uno cálido, y hay uno que es neutro. Por ejemplo, yo que soy morenita, que tiendo a tener como ese tema doradito, amarilloso, yo ya sé sí o sí que yo soy cálida. Entonces cuando yo voy a escoger mi base, yo ya sé a dónde irme, yo ya sé a qué subtono irme, y de esa forma voy a probar cuál me va a quedar mejor. Lo pruebo en la parte de acá del cuello, y ahí ya van a saber cuál es su base perfecta. La idea es que no lo prueben aquí en la mano, o acá en la parte de atrás, porque no va a dar el mismo color. Tienen que hacerlo en su cara, y tienen que esperar un momento a que la base haga efecto o se oxide, y ahí ustedes van a decir, ok, este es mi tono de base, y siempre voy a pedir el mismo. Para no hablarles tanto del subtono, del retono, que eso es un poquito confuso, les voy a hacer un post en mi blog, específicamente del tema de los subtonos, más explicadito, y se los voy a dejar en la parte de abajo, para que ustedes, si están interesadas en saber todo esto, vayan, lo lean, y así ya siempre, siempre sepan cuál es el tono de su base perfecto, y no estén como con máscaras blancas, negras, y que no se entienda cuál base tiene puesta. Otro hábito que podrían cambiar, o mejorar, para que su maquillaje se vea muchísimo más lindo, tiene que ver con las esponjitas, o la Beauty Blender, o las brochas que utilicen para aplicar la base, y consiste en humedecer sus brochas, o sus esponjitas, yo por lo general, para la base, siempre utilizo una esponjita, porque siento que el terminado en mi piel, es mejor, pero si utilizan de pronto ustedes una brocha, o se pueden quedar con la brocha, la idea es que siempre la humedezcan, porque cuando la humedecen, es muchísimo más fácil difuminar la base, la piel queda más luminosa, se ve más natural, el terminado es más lindo, no se arma textura, mientras que si aplican la base, con una esponja que está súper seca, que tienen por allá guardada, quién sabe hace cuánto, y empiezan a intentar difuminar la base, no les va a quedar bien, no va a ser fácil difuminar, se les va a marcar, se va a armar textura, va a quedar como un embolate ahí, que no es tan chévere, y la piel no se va a ver linda, siempre, siempre humedezcan sus brochas, un poquito, puede ser con agua de rosas, o si tienen la Beauty Blender, pueden meterla literal, en un vaso con agua, ella va como a crecer, y la piel les va a quedar divina, inténtenlo, cambien este hábito, y así el maquillaje se les va a ver súper lindo, otra cosa que podrían mejorar, tiene que ver con el labial, y no hay nada más lindo, que ver unos labios bien maquillados, y que se vean perfectos, como en un lienzo perfecto, y esto solo pasa, si preparan sus labios, así como también hay que preparar la piel, para la base, y para todo lo que vamos a aplicar, los labios no se pueden quedar atrás, no es como que no sean parte de la cara, si sienten que van a ir a un evento, y se van a maquillar, y tienen todo preparado, pero sus labios están con cueritos, o de pronto muy secos, sencillamente tengan un exfoliante casero, que yo ya les he mostrado, en mis videos de hábitos como hacerlos, azúcar con un poquito de aceite, antes de aplicarse el labial, no se demoran nada, y ya cuando van a aplicar un labial, no se les va a ver agrietado, ni como que se les ven los cueros salidos, que eso no es tan agradable, sencillamente preparen sus labios antes, con exfoliantes, con lip balms, con aceiticos, y ya de esa forma, se les van a ver súper lindos, y aparte el labial les va a durar más, ahí tienen, este otro hábito que podrían mejorar, también tiene que ver con los labios, y es que regularmente, cuando nos maquillamos los labios, lo hacemos rápido, cogemos el labial, taque, taque, listo, ya nos fuimos, pero si queremos que los labios, se vean delineados más lindos, si queremos darles forma, que se vean más bonitos, el truco también está, en utilizar un delineador, antes del labial, pueden comprar delineadores, de sus colores favoritos, digamos yo por lo general, siempre tengo, tonos naranjas, tonos rosa, tonos rosa palo, tonos vino, y lo que hago, es que antes de aplicarme el labial completo, cojo el delineador de labios, lo aplico, en toda la línea, con mucho cuidadito, relleno un poquitico, hacia adentro, con ese mismo delineador, y luego, aplico el labial, ahí ya no se va a ver, como que me salí con el labial, que no tiene forma, que me quedó en una parte, más gruesa que la otra, sino que van a quedar más lindos, y realmente lo he hecho, y si he visto el cambio, uno diría, como esta, y así se exageraba, con lo del delineador, cualquiera se puede aplicar labial, cualquiera lo puede hacer, pero para que quede mucho más lindo, el delineador es muy buen truco, si intentenlo, cambien ese hábito, de hacerlo ahí a la loca, y van a ver cómo les van a quedar, lo siguiente, está relacionado con el iluminador, a todas nos encanta, que la piel esté glowy, hermosa, cuando nos maquillamos, pero hay ciertos hábitos que tenemos, que los hacemos a diario, que hacen que el iluminador, no se vea tan chévere, por ejemplo, lo aplicamos en lugares, donde no debería ir, muy cerca a los ojos, que va a hacer que las líneas de expresión, se nos vean mucho más, o lo aplicamos sobre una piel, que no está preparada, ahí volvemos al punto número uno, de este video, lo aplicamos sobre acné, y cuando uno aplica iluminador, sobre acné, pues obviamente, el grano, se va a ver brillante, entonces la idea, es que siempre sepan, en qué partes utilizar bien el iluminador, y no exagerar, la idea es verse glowy, lindas, natural, que el rostro se vea iluminado, pero que no sea una exageración, aplicarlo solo, en los puntos altos del rostro, con la piel ya preparada, de esta forma, no se les van a ver los poros más grandes, no se les va a ver la piel con textura, y si de pronto, ustedes son de las que les encanta, tener super glow, váyanlo construyendo, entonces primero apliquen un poquito, van mirando, después vuelven y aplican otro poquito, pero no se vayan de locas, y empiecen a hacer así, porque no se va a ver tan cool, y la piel se les va a ver super pastosa, así que utilicen muy bien el iluminador, y el último hábito, que deberíamos cambiar, es ya digamos que para concluir el video, y tiene que ver con que muchas veces, no dejamos descansar la piel, nos maquillamos todos los días, nos empastamos la cara con base todo el tiempo, nos aplicamos base pesada, un día tras otro, y no dejamos que nuestra piel, tenga un día de descanso, si pueden, una vez a la semana, puede ser el domingo, puede ser el sábado, un día donde no tengan que, de pronto ir a algún evento, dejen descansar su piel, consiéntanla con mascarillas, con cremas, con serums, para que la piel respire, para que se hidrate, para que esté más linda, y ya de esta forma, digamos que si le dan ese día, sin maquillaje a la piel, cuando se maquillen, la piel se los va a agradecer, y se va a ver lindo, entonces tengan como, un día off de maquillaje, de pronto apliquen un poquito de BB Cream, o de bloqueador con color, y ya está, pero dejen descansar la piel, al menos un día, a la semana de maquillaje, y van a ver como les va a cambiar, y ya, esos eran los hábitos, que podríamos mejorar, las cosas que podríamos cambiar, en nuestra rutina, para que nuestra piel, y nuestro maquillaje, se vea hermoso, tanto en fotos, como en persona, terminamos, esa fue la lista, que les hice hoy, consejos que yo he aplicado, y me han funcionado, y por eso quiero compartirlos, con ustedes, cuéntenme en la parte de abajo, que hábitos han cambiado, que les han ayudado, a mejorar el tema del maquillaje, o cuando se van a maquillar, cuéntenme cuál fue su favorito, de este vídeo, y en la parte de abajo, les voy a dejar, el link de mi blog, donde pueden de pronto, entender un poquito más, el tema de cómo escoger, el tono de su base, y si quieren que haga, un vídeo específico, de cómo preparar la piel, antes de aplicar maquillaje, para que se vea súper linda, escríbanlo en los comentarios, y yo me enfoco, en hacerles ese vídeo, específicamente, les dejo también, mi Instagram, en la parte de abajo, para que vayan y miren, los vídeos corticos, que hago por ahí, y las amo con todo mi ser, nos vemos en el próximo vídeo, chao.